A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Confirmación oficial del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías murió hoy luego de una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que se trató en La Habana desde mediados del año 2011. Chávez fallece a los 58 años de edad luego de 14 años de ejercicio socialista del poder. Horas antes el propio vicepresidente Nicolás Maduro había denunciado que el cáncer de Chávez había sido en realidad un ataque. Y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. La Policía Nacional fue desplegada en todo el país para evitar conflictos por la muerte del presidente Chávez. Los exgobiernos de todo el mundo enviaron sus mensajes de condolencia al país.